derivado del linaje humano. ¿Y qué es eso? De rasgo, el derivado del linaje humano. Pues miren ustedes, igual que sucede con casi cualquier pregunta que se haga sobre cualquier cuestión de la ciencia de la vida, hay que remontarse hasta Darwin. Darwin, como saben ustedes, en el año 1859 publicó un libro que fue seminal para el cambio de la manera de contemplar a los seres vivos. Ese libro se llamaba El origen de las especies. La primera edición se agotó en un solo día, se pueden imaginar ustedes, las expectativas que había levantadas en el mundo anglosajón cuando apareció. Y allí lanzaba un primer mensaje acerca de lo que somos los seres humanos, pero que sería reiterado de forma mucho más explícita posteriormente, cuando en 1871 publica su segundo gran libro relacionado con la evolución humana, el de El origen del hombre y la solución en relación con el sexo. La idea principal de Darwin cundió de inmediato, pero de una manera en verdad un tanto tergiversada. La idea era la de que el hombre procede del mundo. Es probable que fuera de los ambientes académicos, fuera del mundo de la antropología, fuera del mundo de la biología, esta sea la frase más recordada de Darwin y tiene una particularidad que Darwin jamás la pronuncia. Darwin nunca dijo que el hombre proviene del mundo. Pero tanto calor esta idea que en el debate que se celebró en la Universidad de Oswald en la Academia Británica para el avance de las ciencias en 1860, al año siguiente en la publicación de El origen de las especies, allí en una discusión en la que Darwin no participó porque él jamás participó en ningún acto de defensa de sus ideas, el obispo Wilberforce como todo argumento dijo ¿a quién le gustaría tener por abuelo a un mundo? Ya saben ustedes que Thomas Huxley el gran amigo y defensor de Darwin no sé si es una leyenda urbana básicamente que cuando oyó esta frase dijo el señor lo ha puesto en mis manos. La fuerza de la idea de la evolución desde luego no le podía depender de si nos gustaría o no que era un abuelo que era un mono pero cuando francamente tenemos que reconocer que Darwin jamás dijo semejante cosa. Lo que dijo Darwin es que las diferencias que hay entre el ser humano y cualquier otro simio no proceden de lo que la Biblia decía no proceden de haber sido creados de una vez y para siempre por una entidad sobrenatural por un dios sino que en realidad los humanos y los monos y los simios venimos de unos ancestros comunes que existieron anteriores y que ya se han expliqué. Esta idea de que los simios y los humanos proceden de un ancestro común anterior puede plasmarse hoy en día mediante los medios con los que representamos los procesos de evolución es decir los cladogramas de esta manera aunque desde luego Darwin jamás utilizó un cladograma y por supuesto podía hacerlo porque el origen de la cladística es muy posterior pero significa esencialmente que los humanos y los simios proceden de un ancestro ya desaparecido anterior es una alternativa mejor a la de imaginar desde luego un creador divino pero realmente es la mejor manera de describir la evolución pues ahora sabemos que no en la medida en la que mucho tiempo después gracias a los trabajos hechos por Maurice Goodman en la Universidad de Chicago se comparó el proceso evolutivo se compararon las semejantes en las diferencias de los distintos simios y los humanos haciendo un análisis de la cercanía o lejanía que existía en las proteínas del suero de sus respectivas sangres y la conclusión que sacó Goodman es la de que el orangután es el simio más alejada del resto de los simios africanos y de los seres humanos posteriormente el gorila se separaría de la rama evolutiva compartida por chimpancés y por humanos y finalmente es el chimpancé nuestro pariente más cercano los chimpancés y los seres humanos son seres muy próximos en términos genéticos entre sí así que si representamos gráficamente esta cercanía sucede que la alternativa o mejor dicho el grupo más próximo a los seres humanos no es el conjunto de los simios sino los chimpancés dicho de otro modo durante un tiempo que desconocemos cuánto fue pero sin duda importante en términos tanto cuantitativos como cualitativos los chimpancés y los humanos formábamos un único linaje separado del gorila sin embargo llegó un momento en que el linaje del chimpancé y el linaje humano se separaron entre sí los humanos pues y esta es la primera enseñanza de Darwin somos simios pero somos unos simios peculiares unos simios diferentes al resto incluso diferentes el chimpancé que está tan próximo en términos genéticos a nosotros como saben ustedes compartimos cerca del 99% del genoma con nuestros parientes cercanos los chimpancés pues bien ¿en qué consiste entonces la diferencia entre un chimpancé y un ser humano? pues justamente esa diferencia es lo que se denomina rasgos derivados del linaje humano aquellos rasgos que han sido fijados con la evolución pero que no existen en el linaje de los chimpancés los rasgos humanos todos nosotros podemos intuitivamente decir cuáles son cuáles son los rasgos que tenemos nosotros y no tienen los chimpancés pero puedo ahorrarme la especulación porque un autor británico Sean Carroll hizo una lista en el año 2003 publicada en la revista Nature que describía cuáles son estos rasgos derivados es decir estos rasgos que tenemos los humanos y no están en los chimpancés los he dividido en dos columnas porque los de la izquierda son rasgos físicos mientras que los de la derecha son rasgos funcionales y que probablemente son los que inmediatamente se nos ocurrirían a la hora de distinguirnos de los chimpancés nos llama la reacción que nosotros empleamos el lenguaje de la articulación y los chimpancés no y probablemente no nos fijaríamos en el hecho de que nosotros tenemos la parte inferior de la cara sobresaliente la barbilla mientras que los chimpancés carecen de ella pues bien la clave es en términos evolutivos cuando aparecieron estos rasgos y para poder contestar